Lo primero es expresar mi amor hacia todos ustedes, independiente de que los conozca o no. Da lo mismo, los amo igual, son parte del cuerpo de Cristo y eso es lo único importante en esta tierra porque es lo único que tendrá un final eterno que valga la pena. Primero, expresar amor. Segundo, expresar fe. Antes de comenzar la experiencia empresarial y todo lo demás, quisiera definir la palabra éxito. Lo vamos a definir en términos terrenales y en términos espirituales. Primero, en términos terrenales, éxito no es simplemente ganar dinero. Eso se le vamos a llamarle exitismo. En esta conferencia le vamos a llamar exitismo porque el exitismo es la búsqueda del éxito terrenal. Pero el éxito para mí, desde el punto de vista como médico cristiano y pastor, es lograr ser feliz en la vida y tener todos los recursos que se requieren para eso. Y cuando hablo de recursos, no estoy hablando específicamente de dinero. Estoy hablando de amor, por ejemplo. Yo les puedo decir que una de las claves del éxito de mi matrimonio ha sido Jesucristo. Entonces, el éxito de mi matrimonio, sobre todo con los caracteres que tienen que afiatarse y el trabajo de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo para perfeccionar mi vida, sin lugar a duda, fueron el camino al éxito. Y yo se los voy a demostrar después cuando estemos en la parte de la parte de hospitalización y el efecto sobre otras personas también. El hecho de que no tengan esa fe y ese amor, que fue vital. Entonces, entendiendo el éxito como una plenitud de vida, que no solamente habla de recursos financieros, sino que también habla de otro tipo de recursos que son de tipo espirituales, aquellas cosas que no se ven, pero que sí se sienten. Eso es lo primero, el éxito terrenal. Lo segundo, el éxito divino. Ya lo vamos a compresar más adelante. Pero no es cuánta doctrina sabes, no es cuánta teología sabes, sino cuánto has crecido para llegar a la estatura del varón perfecto. La doctrina no te va a llevar a la vida eterna. Incluso la palabra revelada, si no es aplicada, tampoco te va a llevar a la vida eterna. Pero el crecimiento espiritual dado por Dios, por Jesucristo, porque el crecimiento lo da Dios a través de una relación directa con Dios, el Jesucristo, el Espíritu Santo, te va a llevar a un crecimiento increíble. Y este crecimiento lo tenemos que aplicar tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, el crecimiento espiritual es esto. La Biblia nos enseña que el crecimiento espiritual aumenta la belleza y la pureza en la vida de los hijos de Dios. Aquí quiero decirles una frase muy importante que es muy actual, terriblemente actual, pero demasiado actual. Y eso se lo puedo contar más adelante. Pero ahora sabemos que la maldad reina con mucha relajación. O sea, ellos llegan y hacen cosas y el mal reina de todas las formas posibles, a través de la corrupción, de la delincuencia, de un montón de cosas. Y a través de lo que está ocurriendo en el mundo, el mal claramente reina. Por lo tanto, podemos decir que la oscuridad es muy grande en este momento. Y esta es la frase que quiero que se acuerden. Cuanto más grande es la oscuridad, más brillan las estrellas. Y en este caso, las estrellas son la luz. ¿Y qué es la luz? Son los hijos de vosotros. Nosotros somos la luz del mundo, pero somos un reflejo de la luz de Jesús. Entonces, si la gente ve la luz, conocerá el camino de salida de la oscuridad. Y eso es muy importante. Cuanto más grande sea la oscuridad, más tienen que brillar las estrellas. Y eso nos compete a nosotros como hijos de Dios para dar una luz que signifique la salida de la oscuridad para muchas personas. El objeto del cristianismo en sí no es tener grandes doctrinas. Recuerdan que los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento y básicamente se escribió ahí. Y lo que enseñaban era la experiencia, lo que Jesucristo había enseñado y la experiencia personal con Dios, la relación con Dios. Porque a través de eso, Dios se revelaba a sus vidas. Y esa revelación trajo cambios importantes. A tal punto que había un Pedro antes y después. Y eso es importante porque Jesucristo no hace remodelaciones. Jesucristo echa abajo todo y luego hace una nueva criatura. Y eso es muy importante. Y estamos hechos para hacer la imagen de Jesucristo. Entonces, el verdadero éxito espiritual es empezar a parecerse a Cristo. En Romanos 8.29, la Biblia nos enseña que estamos hechos para hacer la imagen de Jesucristo. Entonces, no es cuánto sepas de doctrina, no es cuántos años llevas en la iglesia, no es cuánta revelación has tenido en tu vida, sino cuánto de eso te ha llevado a tu crecimiento que signifique un resultado como el de realmente parecerse a Cristo. A tal punto que cuando uno empieza a crecer así, tú tienes que mostrar a Jesucristo en tu vida. Y eso es sacar a pasear a Cristo, para que vean a Cristo a través de uno. Y para eso hay que despojarse del viejo hombre, sin lugar a dudas, y vestirse del nuevo hombre. En Colosenses capítulo 3, vemos una hermosa descripción de lo que es el crecimiento espiritual. La imagen de nuestro Señor, nuestro Creador, se hace cada vez más visible en cada uno de nosotros a través de la honestidad, un amor genuino, el perdón y la verdad. Todas estas cosas crecerán cuando Cristo crezca en mí. Pero lo más importante, cuando Cristo crece en mí, crece la vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo crece, crece la vida. Y resulta que el avivamiento es resultado del mucho crecimiento de la vida. A avivar, que significa lo que viene ahora, que es la última parte, que es muy importante. Quiero que antes de iniciar la historia de mi vida, quiero explicarles algo. Para mí la oración no es una simple orden de peticiones al Señor, o simplemente decirle lo que yo siento o lo que pienso. Para mí Dios es amor y tiene que ver con una conexión directa. La oración, y esto quiero que se entienda desde mi punto de vista, por supuesto, es una opinión personal, pero bastante teológica. Cuando Cristo murió, rompió el velo del templo, lo que dio acceso directo de mi persona, de tu persona, hacia el lugar santísimo que antes no teníamos. Por lo tanto, a partir de ese momento, quedó abierta la puerta para una conexión directa con Dios para poder traer ese crecimiento espiritual, el perdón de los pecados y todo lo demás a través de Jesucristo, pero se produjo esa apertura para que tuviéramos una relación. Por lo tanto, para mí, la oración es una directa conexión entre Dios y el hombre. Y eso no lo tengo que hacer pensando, no lo tengo que hacer sintiendo, es simplemente a través de la fe y el amor que yo me conecto directamente con Dios y empiezo a revelar mi corazón a Dios y Dios empieza a revelar su corazón a mí. A su vez, cuando estamos juntos orando o estamos juntos en el nombre de Jesucristo, esta conexión tiene que ser entre los hermanos. Entonces, esta hermosa conexión va a llevarnos a un fluir del amor y de la fe que va a llevar a un crecimiento espiritual por sí solo. Entendiendo la importancia de la oración, ahora voy a darle el inicio de mi trayectoria. Todas las grandes decisiones de mi vida, y aquí hay algo que arrepentirme, porque también tenía que haber incluido las pequeñas, pero las grandes decisiones todas han sido sometidas a la oración. Entendiendo la oración como una conexión donde realmente se escuchan ambos y se produce un fluir del amor y de la fe y del corazón de Dios y de mi corazón. Entonces, todas mis grandes decisiones se han basado en la oración. Y esa oración es la que me ha permitido tomar decisiones ya no basadas en mi conocimiento, y aun y cuando apliqué el conocimiento, sin lugar a dudas, el conocimiento no fue la razón de mi éxito, sino que fue la obediencia. Cuando yo empecé la trayectoria, yo siempre he sido por el lado biológico, y el conocimiento es una de mis fascinaciones. Yo siempre estudio y siempre estoy estudiando, tanto lo científico como lo espiritual, siempre. La fascinación del conocimiento, sobre todo de Dios, me ha llevado a pensar que la única solución del mundo es Dios. Entonces yo le preguntaba a Dios qué tenía que hacer, y definitivamente aparecía siempre la biología, por eso me dieron una habilidad. Eso quiere decir que Dios me dio habilidades, que luego yo tenía que hacer progresar para luego alcanzar el éxito en lo que Dios quería que yo lo alcanzara. Y para eso Dios me dio habilidades, y la habilidad mía era la biología. Entonces elegí en el campo biológico, y oré mucho a Dios. Estaba entre odontología y estaba entre medicina, y después definitivamente se me abrieron las puertas de medicina, porque yo le pedí, Señor, ciérrame puertas y ábreme puertas, y Él lo hizo. Y me llevó al lado de la medicina una trayectoria que fue bastante bonita, me encanta el conocimiento, así que para mí era un deleite. Y después estudié la parte de pediatría, que fue una de las cosas muy importantes. Entonces mi estudio y mis planes fueron sometidos a Dios. Y esto es muy importante porque cualquiera de tus estudios y planes que no sea sometido a Dios puede caer en la trayectoria del enemigo. Y si cae en la trayectoria del enemigo, no necesariamente vas a cumplir con el propósito de Dios. Aquí quiero que entiendas algo. Y aquí yo he tenido muchos éxitos, como también he tenido fracasos. En la vida consta de eso. Pero yo entendí hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando uno lee la historia de José, y ve que está en la cárcel José, José el que llegó a ser el gran hombre, el gran gobernador de Egipto, después del rey, uno mira la historia de la cárcel y le dice, ¿cómo puede ser esto el éxito? Cuando tú miras tu vida en un momento de la vida y no entiendes que tu vida tiene un propósito a largo plazo, a veces no entendemos que el fracaso es parte, o el momento malo, es parte del éxito que se necesita. Y José tenía que estar en ese lugar. Tenía que estar. Y eso era parte del plan de Dios. Y en ese momento José no entendía nada. Pues yo estoy seguro que José en la cárcel decía, ¿cómo se me van a cumplir los sueños estando en la cárcel? Eso es imposible. Entonces, cuando José entiende que la vida es una trayectoria y tiene la mejor actitud, llega incluso a administrar la cárcel, a tal punto que el administrador de la cárcel ya no administraba la cárcel, sino que lo hacía José. Entonces, cuando uno entiende que uno, en las peores circunstancias, entiende que ese es un taller de Dios y que Dios me está perfeccionando por alguna razón, y la administración claramente era lo de José. De hecho, lo hacía con Potifar, como después lo hizo en la cárcel, como después lo hizo en Egipto. Entonces, claramente Dios lo había preparado para eso, pero lo hizo pasar un proceso que en su momento no tuvo nada de bonito. Pero cuando uno mira el final de la trayectoria, uno ve que todos esos procesos eran necesarios. El estudio de mis planes tuvieron éxitos y tuvieron fracasos. En algunos momentos uno se preguntaba, ¿qué diablo estoy haciendo? Y entonces uno se pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Y eso son preguntas que si tú las sometes a la oración, estoy seguro que Dios te va a dar una respuesta. La hizo conmigo y la va a hacer contigo. Dentro de los planes, esto, para ser honesto, mi sueño era construir un edificio así, pero no tan grande. Para ser honesto, no pensaba hacer algo así. Pero Dios, en su inmensa misericordia, me quita esa pequeñez que uno tiene en la mente, porque todo es chiquitito, poquitito, rosita, cosita. Me encanta esta cosita. Todo lo hacemos más pequeño, y en realidad uno se da cuenta que nuestra mente en realidad es estrecha. Y cuando yo tenía que ir a comprar esta propiedad, yo en ese entonces, para que ustedes vean la diferencia, en ese entonces valía 13 millones de pesos. Y yo, muy patudamente, después de orar, yo fui a orar con el pastor 10 veces antes de hacer todo esto. 10 veces. Yo creo que yo tenía cansado al pastor y tenía cansado a Dios con las preguntas. Para serles honestos, no estoy mintiendo, de verdad que sí. Y Dios me decía, hazlo. Y Dios me decía, hazlo. Y Dios me decía, hazlo. Señor, yo creo que después de las 10 veces, Señor, yo creo que tú me estás diciendo que lo haga. Así que lo voy a hacer. Tenía un millón de pesos en la cuenta y valía 13 millones de pesos. Yo decía, Señor, mira, yo tengo la película súper clara. Yo creo que tú quieres que yo lo haga. Pero hay un pequeño problema, Señor. Me faltan 12 millones de pesos. ¿Crees tú que me podrías dar alguna idea de cómo conseguirlas? Y ahí empezaron a ocurrir una serie de milagros. Pero primero tuve que dar el paso. Fuimos a firmar la escritura. Ya a esa altura había conseguido un poquito más. Vendimos cosas, hicimos cosas. Habíamos conseguido más. Y fuimos a dar. Y yo di un cheque a 90 días por la diferencia de la propiedad. Si ustedes me preguntan cuánto dinero yo tenía en el banco para esa cantidad de dinero que eran 7 millones en ese entonces era una burrada de plata. No tenía nada. Pero di el cheque igual. Y lo hice porque había orado muchas veces con Dios porque tenía mucho miedo en esto. Entonces, cuando veo esto y digo, Dios, tú sabrás cómo lo haces. tuve mucha fe para ser honesto pero ya había orado 10 veces. Recuerden que Dios estaba cansado de mis oraciones. Entonces, ocurren varios milagros. La primera es que yo tenía, había comprado antes de que tomar la decisión de hacer esto, había comprado un vehículo que era un Chevette, Chevrolet Chevette, que en ese entonces eran con plomo. Y no había muchas benzineras con gasolina con plomo porque ya se estaban cambiando a los sin plomo pero habían poquitas sin plomo. La mayoría era con plomo. Entonces, la gente andaba buscando vehículos que tuvieran benzina con plomo porque ya se habían vendido la mayoría y la gente no quería quedarse sin benzina en el proceso con gasolina sin plomo. ¿Por qué les cuento esto? Porque el vehículo que yo compré en 2 millones 400 después lo vendí en 2 millones 700 y ya lo había usado. Tenía como 7 mil kilómetros. Nunca se ha visto que cuando uno compra un vehículo nuevo posteriormente lo puedes vender con casi el 12 o 13% sobre el valor que lo compraste. Eso fue el primer milagro. Ahí entendí Dios que yo entendí que Dios me estaba haciendo un milagro para poder completar esos 7 millones de pesos. Señor, 2 millones 700. Gracias, Señor. Te agradezco tanto. Pero, ¿sabes? Esta es la parte increíble, la de uno. ¿Sabes, Señor? Creo que todavía me faltan para los 7. ¿Podrías pensar en otra cosa que me podría ayudar? Porque yo no sé cómo hacerla, Señor. Ya vendí todo lo que tenía que vender y sé todo lo que tenía que hacer. Cuando en ese momento se acerca un primo que ni siquiera es primo, es el esposo de una prima a quien yo estimo mucho porque para mí él es como un hermano, es Marcos. Pero es realmente una persona muy, muy, muy buena persona en su corazón. Pero independiente de lo que él era, él me pasó un vehículo, me dijo, Elías, no sé por qué, pero te voy a pasar este vehículo. Quiero que tú lo tengas, no quiero que otra persona lo tenga. Era carísimo ese vehículo. Valía más caro que el auto nuevo que yo vendí. Y era usado. Y yo le decía, pero yo no quiero comprar auto, yo quiero construir un edificio. Entonces, Dios lo usó a él porque él es arquitecto. Dios lo usó a él y, pero yo le dije, yo lo voy a vender si es que es así porque yo necesito el dinero. Haz lo que quieras. Yo lo que siento es que ese vehículo tiene que ser tuyo y te voy a dar la facilidad de pago como necesites. Ahí buscamos la fórmula para pagarlo y en ese momento fui y lo puse a la venta porque era lo lógico. Lo usé un poquitito porque mientras se vendía para poder disfrutarlo. Dije, hay que hacer algo aquí. Entonces, voy y lo pesco y lo vendo. Y con eso alcanzamos el dinero. Yo había pedido un préstamo de siete millones de pesos para eso que no salió nunca y llegó el día del cheque y yo tenía siete millones como cincuenta mil pesos. Así que el cheque se pudo cobrar, gracias a Dios, y quedé con cincuenta mil pesos para edificar ese edificio que ustedes ven. Y para ser honesto, no tenía el dinero tampoco. Pasaron como quince días y todo ese préstamo que se había demorado más de noventa días de siete millones de pesos no llegaba. Y yo pensé que ya no iba a llegar porque ya se había demorado demasiado. Cuando en eso me llama la ejecutiva de cuenta me dice tenemos tu dinero aprobado. ¡Oh! Le dije yo. ¡Qué increíble! Y ahí se prendió en mí edifiquemos el edificio. Y en ese momento cuando empezamos ese proceso Marco que era arquitecto prácticamente me regaló todo lo que es los planos todas las cosas así. Y ahí se pudo hacer específicamente se pudo hacer la construcción del edificio en base a lo que ya él mismo me había regalado él me ayudó muchísimo él tenía una empresa constructora también me ayudó me cobró más barato o sea fue toda una serie de cosas que Dios hizo cuando Dios colocó el plan en mi corazón. Ahora para hacer este edificio Dios me hizo hacer un análisis FODA a ver quiero decirle yo estudié medicina toda la parte de medicina con todo lo demás pediatría toda la cuestión pero también estudié un magíster de administración en salud que yo no entendía por qué lo estudiaba porque yo postulé a cargos públicos pero como yo no era político nunca quedaba en ninguna cuestión entonces como que me frustraba y básicamente después que entendí esto me puse a hacer un análisis FODA de todos los alrededores recorrí todas las consultas médicas alrededor y analicé todo lo que tenían y lo que no tenían y empecé a tratar de buscar lo que no tenían para hacer lo que se llama posicionamiento de mercado y a través de eso empecé a juntar los servicios por ejemplo en ese entonces no tenían rayos no tenían eco no tenían muchas cosas entonces tenían solamente tomas de muestra la mayoría de las consultas médicas alrededor entonces yo dije ok voy a colocar todo lo que no está y en ese entonces no estaban los grandes edificios de las de las como hoy día como Bicentenario o Resalud o todos los edificios que hay entonces nosotros éramos prácticamente únicos en la zona y por lo tanto se atrajo mucha gente tanto por el tamaño porque en ese entonces la presentación era lo top top que había y básicamente con eso logramos específicamente hacer un posicionamiento de mercado pero esto también lo hicimos con la oración y esto trajo en sí el crecimiento de todo lo que es el edificio y la estrategia en las preguntas como ya ustedes se han dado cuenta nuestro crecimiento estuvo lleno de preguntas y lleno de interrogantes y siempre nuestra respuesta estuvo en Dios pero ojo con lo que voy a decir el dinero nunca estuvo en mi corazón siempre estuvo en mi bolsillo hace poco el señor me preguntó te voy a pedir que des y que me pases lo que tú tienes y yo le dije todo y efectivamente todo lo que tengo está al uso de Dios son muy pocas las cosas que no las uso para el reino y eso incluye mi casa y eso incluye el edificio donde hago también talleres y reuniones y eso incluye la propiedad del lado que es donde también hago la iglesia entonces prácticamente todo lo tengo al servicio de Dios y ahora compramos una propiedad donde vamos a hacer retiros en la parte de campo específicamente Dios sabe que el dinero no está en mi corazón Dios sabe que está en mi bolsillo y también Dios me dijo tienes que darle a los que necesitan especialmente los de la fe y a eso Dios nos ha hecho hacer cajas de mercadería incluso depositar dinero en algunos casos y varios no pocos porque Dios me dijo tienes que dar y para mí eso no es un problema ni siquiera constituye una consulta a Dios porque tengo que dar sino que simplemente lo doy entonces quiero que entiendas que lo que estuvo primero fue Dios y Dios trajo la bendición en ese orden de prioridades es cuando Dios está dispuesto a darte pero si alguien no tiene ese orden y el dinero está primero Dios no te va a dar porque te vas a perder y lo he visto un millón de veces el crecimiento con el análisis FODA y las adaptaciones al mercado porque créanme que aquí había que hacer muchas adaptaciones y cuando lleguemos al COVID les voy a explicar algunas de las adaptaciones que tuvimos que hacer que no son una son varias en sí entonces es difícil llegó el COVID llegó el COVID a Chile y la mayoría de nosotros los médicos estudiando mucho porque el COVID no estaba en los libros de medicina entonces teníamos mucho que estudiar y la información en ese entonces era escasa hoy no hoy es abundante porque los países que han salido del COVID que intentaron de todo han publicado lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y de partida les aviso que hay un buen tratamiento para el COVID en el sentido de que se pueden tratar de evitar las complicaciones para matar el bicharraco ese virus en general todavía no se ha logrado nada concreto pero sí podemos decir que hay un buen tratamiento para evitar las complicaciones pero les voy a hablar de las adaptaciones en sí la gente no quería salir entonces ir a las consultas médicas era un desastre y además la gente tenía temor a contagiarse entonces nuevamente en la oración y en la oración Dios dice divide el día en la mañana haz los controles de toda la gente que tiene que necesita su control y que pueda venir sin la necesidad de contagiarse y en la tarde dedícalo a respiratorio ninguna de las clínicas hizo eso por lo tanto un paciente que iba a control tenía la gran posibilidad de contagiarse entonces nosotros ¿qué hicimos? separamos el día en la mañana y en la tarde y después en la tarde atendíamos todo lo que era respiratorio no aceptábamos nada de controles por amor a ellos mismos para que no se contagiaran ese solo hecho nos permitió adaptarse y veíamos y conversaba con otras personas que tenían consultas en los alrededores y estaban re complicados porque la gente como no quería contagiarse tenía mucho miedo prácticamente no iban y salió la telemedicina la telemedicina la aplicamos prácticamente desde el principio sobre todo los pacientes que eran contagiados de COVID que no podían salir y en esos casos especialmente fue muy importante sobre todo para la prolongación de las licencias porque la licencia original con sospecha de COVID son solo cuatro días entonces no hallábamos cómo hacerlo porque la persona no podía salir y así tuvimos que trabajar en telemedicina desde un principio prácticamente y adaptarnos adaptarnos a todo lo que venía y cómo venía y así empezamos a hacer mucho más domicilios porque los domicilios también aumentaron precisamente porque nos adaptamos al mercado no hubo rigidez para adaptación de mercado y esa adaptación de mercado por medio de la renovación de la mente pero eso ocurre cuando uno no es testarudo ocurre cuando uno abre su mente y le dice a Dios Dios enséñame lo que tengo que hacer y créeme que él es mucho más sabio que Satanás para manejarse en cualquier ámbito entonces eso nos ha permitido sobrevivir bastante bien la crisis del COVID al punto que nos adaptamos tan bien que hoy en día gracias a Dios estamos muy en pie sin drama sin ningún problema ahora entendiendo que es un área de salud que obviamente era más menos afectada económicamente que el resto pero la verdad es que la comparación con otros centros médicos alrededor fue impresionantemente distinta cuando uno se compara con lo que a otros les pasó uno dice Dios hizo algo aquí y aquí quiero dejarle algo súper claro primero quiero que entiendan que la gloria no es de Elías la gloria es de Dios o sea yo no puedo decir Elías se le ocurrió esto porque Elías tuvo que ir a la oración para que Dios se lo enseñara así que quiero que sepan que más inteligente que yo es Dios entonces cuando yo recurro al verdaderamente inteligente yo soy inteligente porque estoy haciendo lo más inteligente que se puede hacer el edificio del COVID fue todo un proceso o sea fue un proceso de adaptación completa y hasta el día de hoy es una adaptación por ejemplo ahora ya no hay tanta gente enferma de COVID entonces ahora estamos dando mucho más horas en el día de controles y de todo lo demás y de las enfermedades que ya no son COVID y estamos dando cada vez menos horas para la parte respiratoria que todavía la damos pero separado totalmente separado para evitar la complicación y les insisto ese solo hecho trajo un verdadero éxito a lo que hacíamos pero fue una adaptación de mercado y la adaptación se produce con la apertura de mente y también se produce con la renovación de la mente no solamente la apertura porque yo puedo abrir mi mente y puedo hacer entrar ideas que otros me dan que claramente pueden ser nefastas pero si yo abro mi mente y renovo mi mente para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios entonces él se encarga pero recuerden que el dinero no es mi Dios entonces él sabe que él me da pero no solamente me está dando a mí le está dando a otros y eso es muy importante porque ahí es cuando el reino se expande cuando el Dios dinero no es tu Dios sino que simplemente el dinero es tu sirviente sirviente para hacer lo que es perfecto aquí les voy a contar una experiencia completamente espiritual yo creo mucho en el crecimiento espiritual porque eso es lo que dice la Biblia que tenemos que llegar a crecer hasta la estatura del varón perfecto y esto se lleva a cabo no solamente en el ámbito espiritual sino que se refleja también en todas las áreas sobre todo la empresarial porque cuando las cosas se hacen bien se hacen correctamente de acuerdo a la ley tú pasas a hacer luz cuando no las haces bien créeme tú eres parte de la oscuridad entonces hacer las cosas en la luz es muy importante en nuestro espíritu está el contacto con Dios está específicamente también nuestra conciencia el consciente el subconsciente y el inconsciente el consciente tiene el 3% de tu ser el 7% es subconsciente y el 90% es inconsciente eso es un campo como el universo que está por explorarse y todavía no se entiende ni se sabe cómo funciona esa parte pero definitivamente es un 90% de todo lo que somos algunos piensan que es cerebro yo pienso que el espíritu contiene el alma y el cuerpo y es simplemente el cuerpo es un envase de todo el resto entonces cuando crece nuestro espíritu ahí crece el fruto del espíritu ahí está la verdadera fe ahí está el verdadero amor porque ahí está el contacto con Dios y eso es lo que Dios hace crecer el espíritu ¿para qué? para que tome dominio del alma el alma es tu mente tus emociones tus sentimientos tu razonamiento tu pensamiento tu carácter tu yo y tu voluntad ese es el alma y las emociones por ejemplo están en el sistema límbico el sistema límbico es lo que específicamente tiene la parte primitiva del cerebro las emociones entonces no son inteligentes si yo me enojo no digo nada inteligente si yo me dejo gobernar por mis emociones soy almático pero claramente no es inteligente porque el resultado final será muy nefasto ahí mismo en el alma está el yo y está el testarudo el duro de cabeza el que no quiere entender y por supuesto está el carácter que no es de Jesús Jesucristo trata de replicar su carácter en nosotros a través del fruto del espíritu del trabajo del espíritu santo que produce el fruto del espíritu que finalmente es el carácter de Cristo y con todos los principios correspondientes a eso cuando crece el alma crece el yo y sabemos que el yo quiere poder quiere dinero quiere fama que es adoración y quiere todas las cosas por el estilo o sea quiere lo mismo que Satanás quiere por lo tanto Satanás está replicando su yo en nosotros ¿por qué el hombre peca? el hombre peca al inicio Adam peca porque quiere ser como Dios mira que se repite exactamente el mismo pecado de Satanás como consecuencia de querer ser como Dios desobedece a Dios en la orden de no comer de ese árbol pero se inicia de la misma manera el mismo pecado de Satanás entonces cuando está ese rollito ese deseo de la ambición de querer ser como Dios a través de la fama poder o dinero para tener poder y control sobre los demás claramente Dios no está ahí entonces cuando crece el espíritu en un principio cuando estábamos en Edén el espíritu gobernaba sobre el alma y el alma sobre el cuerpo porque tu mente le ordena a tu cuerpo lo que tienes que hacer por ejemplo yo levanto esta mano porque mi mente lo dice entonces espíritu sobre cuerpo cuerpo sobre perdón espíritu sobre alma alma sobre cuerpo esto es muy importante porque la hospitalización fue una experiencia milagrosa primero que nada yo estaba dentro del 3% yo seguí todo el protocolo que en ese momento se sabía para poder atacar lo que el virus hacía y yo estaba dentro del 3% que tenía que hospitalizarse a pesar de todo lo que se hiciera tenía que hospitalizarse porque iba a requerir oxígeno iba a requerir tratamiento endovenoso con vigilancia médica así que yo tenía que estar hospitalizado yo científicamente lo tenía clarísimo así que me fui al tercer día de mi complicación cuando la saturación iba hacia abajo yo entendí que esto ya no podía ser en casa y si yo esperaba el octavo día porque cuando la gente se empieza a complicar al octavo día llega la intubación entonces yo sabía lo que venía entonces antes de llegar a la intubación dije yo yo voy a ir a hospitalizarme porque ya es tiempo no entendía por qué tenía que hospitalizarme señor yo había orado había declarado había hecho muchas cosas señor todo lo que declaré se me való yo señor ¿qué pasó? pero no entendía el propósito de Dios cuando llego allá me empiezan a colocar de hexametasona que era lo que yo estaba usando pero en forma oral y yo les dije eso no va a funcionar pero lo usaron igual y no funcionaba más o menos al segundo día yo estaba empeorando más todavía y cuando ya me estaban haciendo los ejercicios llegué a una saturación muy baja en un momento llegué a 82 con 82 realmente muy baja porque esa gente se hospitaliza con menos de 90 con 82 mi cuerpo decía falta oxígeno hace algo y mi alma que es sentimental emocional corran en círculos hay pánico pero mi espíritu decía ten fe ten calma conéctate y en ese momento empecé después de que había hecho unos ejercicios terminé con una desatilación muy baja 82 y en ese momento yo me siento y me pongo a orar y esa imagen que ustedes ven ahí que eso está sosteniendo al mundo yo la veía mucho más grande que eso era Jesucristo sosteniendo el universo y dentro del universo había un puntito muy pequeñito que se llamaba tierra y dentro de ese puntito microscópico que se llamaba tierra dentro del universo había algo mucho más pequeño que se llamaba elías que era yo y todo eso él lo tenía en sus brazos y yo me puse a orar con esa imagen en mi mente señor tú tienes todo el control y yo en este momento a través de mi espíritu le ordeno a mi alma que se calme y le ordeno a mi cuerpo que obedezca y que resature en un minuto pasé de 82 a 90 entonces la que inició me dijo que hiciste porque nosotros no hemos hecho nada todavía no estaba sin oxígeno en ese momento y yo le dije espíritu sobre alma alma sobre cuerpo y es ahí cuando entendí y esa experiencia aun y cuando teóricamente uno la tenía clara pero nunca la había vivido personalmente entonces tuve que vivir el hecho de que mi espíritu controlara mi alma y mi alma y mi espíritu controlaran el cuerpo que era lo que sucedía en el Edén y después cuando el hombre peca el alma gobierna el cuerpo gobierna sobre el espíritu y si no alimentamos el espíritu no crecerá el espíritu entonces yo sabía que tenía que conectarme acuérdense que la oración es una conexión con Dios entonces yo sabía que tenía que conectarme con Dios y en esa conexión ocurrió de 82 a 90 en un minuto cosa que no podía hacer porque mi pulmón estaba con una neumonia bastante extensa por lo tanto de hecho la doctora Labronco pulmonar me decía tú no tendrías que estar en sala tú tendrías que estar en UTI no UCI UCI es muy grave UTI es intermedio tú tendrías que estar en UTI pero no hay UTI así que nos quedamos en sala bueno la experiencia espiritual me llevó a que mi espíritu controlara incluso la saturación de oxígeno de pasadita les aviso que controló hasta el dolor porque cuando empecé a hacer esto descubrí que podía hacer más cosas y el dolor porque a algunas personas les da mucho dolor el COVID y descubrí que podía controlar el dolor pero todo a través del espíritu entonces le ordenaba mi espíritu le ordenaba a mi alma y a mi cuerpo a obedecer y obedecía y eso es lo más interesante de hecho al quinto día de tratamiento yo ya estaban en la decisión si me sacaban o no me sacaban el oxígeno miren lo que estoy diciendo después de todo lo que pasó al quinto o sexto día ya estaba al sexto estaba sin oxígeno y esto pasó cuando yo entendí que mi espíritu a través de Dios porque o sea Dios a través de mi espíritu perdón podía gobernar incluso lo terrenal y hasta el dolor y la verdad es que me colocaban paracetamol a la vena de un gramo cada ocho horas para los dolores yo le dije doctora no necesito paracetamol de verdad que no lo necesito y efectivamente no lo necesitaba me lo quitaron y después yo le dije señor tampoco quiero la tos y me quitaron el jarabe de la tos y no tosía y eso es parte de un control espiritual sobre el alma y sobre el cuerpo porque eso lo aprendí en la práctica eso es un crecimiento espiritual profundo donde realmente dios se manifestó a través de mi espíritu para que yo entendiera que un ser espiritual incluso tiene dominio sobre lo natural y eso no me lo podían enseñar de otra manera que si no en una crisis de ese tipo y eso fue lo que dios me enseñó en la hospitalización donde el crecimiento espiritual era muy importante y eso mismo es lo mismo viví en todo lo que era el crecimiento de lo que era el edificio esta es la foto cuando yo salí estaba muy agradecido muy agradecido a dios por el milagro que dios había hecho pero también por lo que me había enseñado me enseñó tantas cosas al lado cerquita mío había un hombre que tenía mucho dinero que reclamaba todo el día porque quería estar en la clínica alemana no había camas yo estaba en el pic de toda la epidemia así que no había camas y yo le decía agradece a dios que estás aquí porque tienes un espacio y el dinero no te va a comprar nada aquí y tampoco te va a comprar en la clínica alemana así que mejor hazlo bien y teníamos acceso al celular no muchas horas porque costaba hablar con la dificultad para respirar y a mí me llamaban un montón porque yo me dedicaba a sembrar amor en mi vida y yo me daba cuenta que a él no lo llamaban tenía mucho dinero pero algo que él no tenía era amor entonces yo sentí que era el hombre más rico del mundo porque tenía amor y esa experiencia fue tan reveladora y ahí me di cuenta y después conversando con él me di cuenta de las muchas heridas que tenía incluso desde la infancia y me di cuenta como el yo había creado mecanismos de defensa tan malos que salí con la idea de ayudar a la gente siempre lo he hecho con sanidad interior y he hecho retiros y un montón de cosas pero ahora salí con una idea tan diferente que Dios me había entregado que yo ahora me voy a dedicar a eso a sanar el corazón de las personas y a eliminar ese yo niéguese a sí mismo ese yo que los está destruyendo porque esa persona había tenido mucha falta de amor y como consecuencia de la falta de amor en la infancia se produce depresión en la etapa adulta entonces esa persona necesitaba escapar a través de algún mecanismo y necesitaba amar algo llamó el dinero esa fue su opción pero en realidad ese fue un mecanismo de defensa que su yo creó para no sentir un vacío y eso fue lo que él alcanzó el exitismo pero no el éxito el final del COVID fue un proceso de crucifixión del yo del alma el yo está en el alma acuérdese no se olvide el carácter y empezar a hacer crecer el espíritu como nunca y ayudar a otros en ese proceso ese proceso tiene que ver con niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame el nuevo comienzo después del COVID tanto en lo espiritual como en lo terrenal gracias a Dios el centro médico salió bastante bien parado y pudimos salir adelante y el comienzo no es más que retomar actividades antiguas pero también ya desde otro punto de vista si bien es cierto todo prácticamente hasta los vehículos que tenemos lo hemos usado para la gloria de Dios no la mía no me interesa mi gloria y eso voy a repetirlo muchas veces la gloria mía no es la que importa la que importa es la gloria de Dios y si alguien está buscando su gloria le aviso que ya está en el rumbo equivocado pero en esencia marcó un antes y un después entonces hoy día tengo clara la película que siempre como médico he predicado mucho la palabra de Dios muchísimo porque he usado mi profesión y mis recursos todos para la gloria de Dios para hacer crecer el reino y no estoy hablando de crecer la iglesia donde yo pastoreo sino que hacíamos retiros y llevábamos gente a sanar en su corazón y luego las distribuíamos en iglesias cercanas a ellos siempre y cuando tuvieran el centro como Cristo o sea que no tuvieran otro centro que si fuera una doctrina una religión no me interesaba pero que el centro fuera Cristo si teniendo a Cristo como centro Dios los va a sacar de la religión y de la tontera humana de pasadita la religión es una torre de Babel es el hombre tratando de alcanzar a Dios en cambio la fe que Dios da es una conexión una relación no es una religión es una conexión una relación con Dios y eso permite un crecimiento espiritual porque el crecimiento lo da Dios yo les puedo contar también en el COVID que aquí hay claramente el mal el mal está avanzando a una velocidad increíble ya está a todo nivel siendo discutido muchas cosas de hecho entre otras cosas las normas de la Organización Mundial de la Salud ellos dan puro paracetamol para el COVID y de hecho si ustedes han escuchado mucha gente ha tomado puro paracetamol y la OMS tenía conocimiento por ejemplo países como Tailandia todos intentaron cosas a algunos les funcionó a otros no eran tentativas nadie tenía conocimiento sobre lo que iba a pasar pero a algunos les funcionó a otros no Tailandia les funcionó es una isla de 24 millones de personas y murieron 58 personas y usaron Budesonina con Ivermectina y la OMS lo sabía lo tenía claro y no cambió las normas no cambió nada y así puedo contarles sobre el virus que tiene 4 aminoácidos agregados al RNA del núcleo digamos de la parte central del virus y tiene 4 aminoácidos agregados al virus se descubrió en 2013 y científicamente solo se le pueden agregar por mutación 2 aminoácidos al 2019 para tener 4 aminoácidos se requieren muchísimos años casi 100 años por lo tanto esto fue claramente el laboratorio y se arrancó el laboratorio y el médico que lo declaró fue muerto en la cárcel y eso es una cosa real y quiero que entiendan que la vacuna que está creando Bill Gates la está creando con nanosensores y el mismo el 6 de junio acaba de patentar la solicitud de patente del ID2020 que es la identificación 2020 pero ese ID2020 tiene un código que se llama y ustedes lo pueden buscar en lo que es específicamente las patentes es ID2020 060606 o sea 666 es interesante como se están cumpliendo muchas cosas y estos nanosensores trabajan con tecnología 5G que permite ubicarte donde queda que estés ¿qué estoy hablando? estoy hablando de que el mal está avanzando a una velocidad increíble ¿se acuerdan lo que les decía al principio? que cuanto más grande es la oscuridad más brillan las estrellas todo lo que ustedes hagan tiene que ver con eso y si el propósito definitivamente es eso Dios los va a usar y Dios les va a dar los recursos para hacer lo que tengan que hacer siempre y cuando entiendan que queda poco tiempo para pelearla fuimos elegidos para estar en el último tiempo honra a tu llamado Dios pudo haberte hecho nacer antes o en otro tiempo pero te hizo nacer ahora eso quiere decir que fuiste escogido para esta pelea y somos yo creo que queda tan poco tiempo mi opinión personal no puedo decir fechas pero si puedo decir que queda tan poco tiempo que vamos a ser probablemente la única generación en conocer el rapto esto es un privilegio pero también es una responsabilidad porque significa que hay que trabajar mucho para llegar a muchos ese es el antes y el después del COVID ya con otro enfoque para la última pelea el futuro de lo que viene es complicado porque aquí se va a dar una pelea con los sensores alias el antiguo chip que es mucho más complicado porque el nanosensor se mete por ejemplo lo inyectan aquí y se difunde entonces si tú quieres sacar el nanosensor vas a tener que sacar la mano eso no va a funcionar a nivel médico ya hay bastantes rechazos porque no lo va a ocupar el sistema de salud lo van a ocupar los gobiernos eso quiere decir que va a ser ocupado para poder hacer eso ahora esto se sabe a nivel mundial y ya hay varios rechazos hay mucha gente rechazando esto pero hay declaraciones por ejemplo del presidente Benjamín Netanyahu que para mí es muy importante porque es el primer ministro de Israel ya hizo la declaración sobre colocar este tipo de nanosensores ya en los niños y si ustedes buscan en internet van a encontrar la declaración entonces ya no es algo que se puede estar diciendo es discutible no, ya son hechos no es algo que vaya a ocurrir está ocurriendo y como cristianos tenemos que mantener la mente abierta en lo que viene no solamente en un negocio el negocio va a ser usado para algo y que Dios haga su propósito en cada uno de nosotros Cristo viene no queda nada de verdad que no queda nada fuiste elegido como última generación honra ese llamado y la meta final es llegar a estar en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén